Una vez más ya estamos en la segunda parte del día de hoy de la actividad por celebrar 47 años de vida de la comunidad Así es, un jazipaj, fuertes aplausos a la comunidad por favor Ellos están derribando otro año de vida Super bendiciones para todos los inhumanos que están en sintonía de la radio estereo emisión, especialmente a la hermana Silvia de Xol Cajá Ella está solicitando alabanza cumbia número 3 Y con esto le vamos a complacer a la hermana Brindemos fuertes aplausos hermanos y hermanas en esta hora de la tarde Porque muchos oyentes están en sintonía de estereo emisión Así que vamos a cantar y vamos a bendecir el nombre del Señor con todo corazón Bienvenido mi hermano Vicente Y muy claro pues hermanos El Padre del Señor ya es coche y contento de la presencia del Señor El Señor nos está en sintonía de la tarde Y como el Padre del Señor con el IPH y el Señor únicamente los cantos Que la bandas sea para nuestro Dios todo poderoso Amén No sé cuantos católicos quieren irse en el canto Sí Y van a cantar en el canto y van a cantar en esta tarde Les pregunto ¿Quién es el que vive? Cristo Más fuerte ¿Quién es el que vive? Cristo ¡NiH! 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 Vamos a verificar el dulce nombre de Jesús Eres atare tan especial ¡NiH! 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 Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor A mi salvador Levanta tus, arriba la mano Venga, venga conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y te avanza Porque es lindo, eres el amor Un lindo de adoración Gracias Jesús por esta tarde Gracias Señor Te alabamos Por requiarnos y alabamos Corazón Eso Amén Que fuertes aplausos a Jesús Sacramentado en esta tarde Ya que pues nuevamente Como lejquim, yo ha hecho la presencia Pues ni va a estar teoichiball No preparar a Jesús Solo es cuestión de que Que te amas 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 Con fuerte gloria A Dios No se nube Así que está aquí Hermanos Es que te amas Pero caracas En tu presencia Dios Porпа De gloria A Dios Amén Muchís ось Presente Oculto En el sagrario Ya que pues nuevamente Que noитель Es la fuerza mayor, los escogidos Arriba mi hermano, arriba eso, arriba Oh Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para adorarte? Oh Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario? Para adorarte El de manos limpias y corazón puro Que no es validoso y que sabe amar El de manos limpias y corazón puro Que no es validoso y que sabe amar Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Dame manos limpias y corazón puro No es validoso y que sabe amar Dame manos limpias y corazón puro No es validoso y que sabe amar No es validoso y que sabe amar Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte The Oh Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorarte Los estuquidos es el que suena con sabor Oye, es que mando Y la fuerza mayor escondido de Cristo Bienvenidos Esto suena para ti Jesús Gracias por ver el video 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 Mi Gracias por ver el video Mi Gracias por ver el video 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 ¡Viva Gracias por ver el video ¡Viva ¡Viva! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!